Yo me di una perdita porque nos metimos para un play creyendo que era el Estadio Olímpico. Tú sabes que hay poca señalización también. Sí, no, y hay muchas puertas, pero pocas puertas están abiertas. Entonces quizás, güey, se vende por una y está cerrada. Hay muchas puertas, pero pocas están abiertas. ¿Dónde tú empezaste a entrenar? ¿En Estados Unidos? Sí, en San Diego. Porque tú practicabas otra cosa, ¿qué era? ¿Busseo? ¿Béisbol? No, yo me lesioné la muñeca luchando. Le lucha. Tenía un amigo que yo era recién, acabo de llegar de ese colegio y él me como que inspiró a que, bueno, ya tú no podías jugar al fútbol americano porque yo llegué en agosto. ¿Por la muñeca? No, es que yo llegué en agosto y ya el equipo estaba armado desde julio. Entonces yo, bueno, ok, este año no lo va a jugar. Y yo digo, bueno, tú puedes jugar conmigo, vamos a luchar. Y yo fui con él y partí la muñeca en diciembre y, de casualidad, el entrenador del atletismo estaba ahí y él me recautó. Y yo digo, bueno, yo siempre... Porque para el atletismo no se necesita una muñeca en perfecto estado. Eso mismo, eso mismo, él tratando de calmarme porque ya yo estaba histérico porque... Era buscándote una opción. Sí, dije, güey, para hacerme reír. Y ahora, porque él tenía como tres semanas buscando la vuelta que yo me uniera al atletismo, al equipo de atletismo. Y yo digo, no, 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 yo juego béisbol, yo juego béisbol, yo voy a jugar con el equipo, que este y lo otro. Y cuando él, en el momento, para yo, para calmarme nuevamente, él me dice, ah, bueno, ya, por fin, te rompiste la muñeca. Ahora tú puedes practicar con el equipo de atletismo porque con la muñeca es rota, no importa. Y yo... Pero nunca imaginé. O sea, para correr no necesita la muñeca. No, claro, claro que no, no. Dos pies. ¿Fue la derecha? Sí, la derecha. ¿Todavía tú sientes algo de esa lesión? Sí, sí, a veces en el gimnasio, cuando pongo mucho peso, yo tengo que amarrarlo porque se siente un poco débil. Lo que hay que cuidar mucho es el tobillo del atletismo, ¿no? Sí, bueno, no. No. No, en realidad no, porque estamos en una pista, normalmente es plano, al menos que tú estás en la grama, pero es un terreno plano. ¿Y pasos en falso en atletismo? No pasan, o sea, el que salta vaya quizá, o un saltador, pero en realidad corriendo una pista bien hecha, tú no vas a tener ese problema. No tienes por qué tenerlo. Bueno, a mí me llamó la atención que vi en los datos que el equipo me consiguió que quien te descubre es Manny Mota, Manuel Mota. Sí, en ese entonces, fue 99, yo estaba en la Universidad de California y nuestros rivales eran UCLA y hubo un anual, hay una competencia entre nosotros dos y yo lucía y corrí bastante bien. Y tenía una temporada corriendo bien y ellos fueron a cubrir el mexicano, Félix Sánchez, porque ellos entendieron que yo era mexicano. Cuando me acercan, pero, ¿eh, yo estoy moreno? ¿De dónde eres? Y yo dicen, no, yo soy dominicano. De Tangamandapio, cerca de Guadalajara. Yo no soy mexicano, y nada, hicieron un reportaje muy lindo sobre mi historia y mi deseo de representar a mi país, y parece que él lo leyó, que ya era el único periódico en latín. ¿De qué año estamos hablando? 99. 99. Y después él hizo unas llamadas, porque en ese entonces no existía internet en realidad, ni redes, ni nada de eso. Sí, estaba empezando el internet, pero no estaban las redes. Entonces él llamó y al mes y medio el entrenador de la universidad recibe una llamada preguntando si aún estoy entrenando y que si yo quería representar a dominicanos en los Juegos Panamericanos. Y yo, obviamente, contento, feliz, y yo contento, feliz, y de una vez empezamos de entrenar de nuevo, porque yo tenía como dos semanas de vacaciones ya. Y, no, desde ahí hasta acá el resto de la historia. Porque entonces en el 2000 participas en Sydney. Sí, mi primer juego. Pero no clasificas. Yo llego a la semifinal. A la semifinal. Fue un poco difícil. Bueno, clasificas, pero no obtienes medallas. No, mi meta era llegar a la final. Ok. Y ahí llegó la semifinal. Era difícil. Una meta, aunque fue esa meta que no cumplí, que me inspiró y me motivó para llegar a Atenas. Pero no era una meta real por la temporada que tuve en la universidad. Nosotros empezamos en mayo. No, en febrero. El campeonato es mayo-junio. Entonces, ese año los Juegos Olímpicos, por ser en Australia, eran octubre, casi noviembre. Y yo estaba allá. O sea, échame o empújame. Ya ellos no tienen más nada. Y no, corrí, pero con la ilusión que iba a fabricar. Pero no fue mi tiempo. La primera vez que yo corro, 48, 60, creo que fue. El que me tira así, me tira piedras. ¿Y quién iba a pensar que cuatro años después obtendrías la medalla de oro olímpica? La primera medalla de oro de la República Dominicana. Sí, no, porque el año siguiente yo gano el Mundial. Ajá. Y ahí empieza mi racha. Ok. ¿El año anterior? No, en 2000. 2001. Ah, ok, ok. Entonces ya 2001, 2002, 2003. O sea que ya... Ya te estabas perfilando. Sí, sí, ya. Ya eras un peligro en los Juegos Olímpicos. Claro, claro, claro. Y más en 2003 aquí, en los Panamericanos. En los Panamericanos. Donde yo podía hacer mejor papel. Sí. En 1999 en Winnipeg llegué el cuarto. Ajá. Y casi llego a una medalla, pero rompo el riesgo nacional, rompo mi marca personal. La primera vez que yo corro, 48, 60, creo que fue. Y más motivado que nunca, porque yo iba a terminar mi temporada. Ya antes de que recibí la noticia que podía representar Dominicana en Winnipeg. Ella en julio y ayer octava, mi año iba a pararse ahí y con 49, 49, creo que fue mi mejor marca. Entonces yo casi, un mes después, mejoró mi marca casi un segundo. Y eso me motiva muchísimo para el año siguiente. Y dio los resultados porque ahí yo gano el mundial y el siguiente a los resultados. Cuando tú llegas a Atenas, ¿qué habitaba, qué ideas habitaban en tu mente? ¿Cuál era tu enfoque? Yo sé que obviamente ganar, pero ¿qué tú decías? ¿Esto está un tanto complicado? ¿Son los Juegos Olímpicos donde está lo mejor de lo mejor? No, ya la parte psicológica ya lo manejaba bien. Ya yo tenía una confianza más allá. Era uno de los favoritos de todos los Juegos Olímpicos en todos los deportes. Pero ser favorito también te pone a cargar una mochila pesada. Sí. No es que ser favorito te impulsa. Si no sabes manejar la presión. Y yo sí sabía y yo veía esa competencia como uno más, ya que no había nadie diferente. ¿Te relajaste? Nadie diferente en mi carrera. Los mismos atletas que yo, ya yo tengo años ganándole. Y lo que sí estaba un poco preocupado porque casi como seis semanas antes tenía una pequeña lesión que yo estaba en el hamstring, que yo estaba cuidando. Y no, miedo que después de tres rondas, porque una cosa es una carrera. Y ya tú duras hasta dos semanas recuperándose, terapia, tú bajas la carga, pero tres carreras, corridas. Prácticamente corridas. Uno tenía la duda. Y así mismo fue porque después de yo ganar en Atenas, siete días después yo me lesioné en la próxima competencia. Y gracias a Dios. Una semana después. Literalmente. Y yo, o sea, muchas veces el ser humano, el creyente en Dios pregunta, ay, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Tenía que pasar? Yo en ese momento he agradecido que fue ahí y no en la final de los Juegos Olímpicos, obviamente. ¿Le crees a Dios? Sí, claro. Una cosa es yo creo en Dios y otra cosa es creerle a Dios. No, yo sé muy bien que los logros y las cosas que me han pasado en la vida han sido por un propósito y me confirma cada vez que me enfrenta con dificultad. Y no sé por qué somos así, pero en los tiempos difíciles que entendemos que hay un Dios. Yo hay que buscarlo todos los días. Yo me le arrodillo todos los días en la mañana y antes de acostarme sin fallar. Pero no solo arrodillarse, es tú tratar de estar lo más cerca de lo que Él quiere que uno sea, ¿no? Claro. Con nuestras imperfecciones. Pero tratar de tener un corazón limpio, de tener amor en el corazón, de tener la capacidad de perdonar a aquellos que intentan hacernos daño, es una de las partes más difíciles. Pero que a mí me da muchos resultados en los últimos años. Un pastor, el pastor mío, me decía cuando me hacen esas campañas, mira, esa gente que te están atacando, yo quiero que tú la perdones. Pero no es de que sí yo la perdono, perdonarla de corazón. Gente con mala fe, gente con caluña, gente que se inventa cosas, pero no lo hace una vez, lo hace constitucionalmente. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué yo le he hecho a esta gente? Encima de que hablan mentiras, y no lo digo por mí, sino por mucha gente también, son constantes. Y aún así tener la capacidad de perdonar. Sí, no, es el, como quien dice, es el enemigo, tratando de desconcentrarte, desbalancearte y sacarte de tu relación con Dios. Y eso es parte de los que tenemos fe, siempre va a haber esos ataques del enemigo. Claro. Y hay que estar consciente de eso y acercarnos a algo más. Has tenido ataques, te han atacado. Ah, no, eso siempre. Y dudas, y siempre hay alguien que intenta sacarte de tu ritmo y de lo que uno está haciendo, y sabiendo que lo que uno está haciendo es positivo, ahí que vienen los que quieren sacarte, y los envidiosos, como quien dice, o los haters, que hoy en día es el... Pero es no hacer caso, a mí me da muchos resultados no hacer caso. No, yo lo ignoro. Pero no hacer caso de verdad, no hacer caso de verdad, o sea, porque yo lo que digo, pueden decir lo que sea, y yo sigo triunfando, no se me van mis clientes, sigo logrando cosas. Entonces, ¿por qué tengo que hacer caso a lo que dice alguien si eso no me afecta? Sí, claro, claro. Y ellos lo hacen a propósito, a buscar la forma de sacarte, distraerlo. De desenfocarte. Claro. Y uno cuando está firme en su propósito, y lo que uno está haciendo, uno sabe. El que me tira así, me tira piedras, es que realmente no conoce mi corazón, y no conoce el propósito por lo que yo hago. Y no, uno tiene que perdonarlo, como quien dice, porque no sabe. Excelente. Una de las cosas que demuestra, porque uno tiene que mostrar que es de Dios con sus acciones. Yo sé que tú inviertes mucho tiempo y hasta dinero para preparar atletas. ¿Es así? Sí, pero me da satisfacción ver. Mi meta es crear un campeón olímpico aquí, en nuestra tierra. Porque muchos dicen que yo soy producto de Estados Unidos, incluso mi entrenador era de Inglaterra, vengo de un sistema gringo. Pero yo sé que aquí hay hambre, aquí hay mucho talento, y solamente necesitan amor, buen guía, y los conocimientos que yo tuve en el camino, que me preparó para hacer lo que estoy haciendo. Y lo disfruto. Lo disfruto más que mi propia carrera, porque yo sé dónde estos muchachos vienen. Aunque yo no vine de ningún papi y mami, yo tenía mis dificultades, mi pobreza, pero aquí se llena de satisfacción, por ejemplo, ver a un Alexander Orlando, cuando él vino acá de San Juan de la Maguana, y no tenía ni dos o tres pares de zapatillas. Tenía una sola, unos tenis que se estaban cayendo de pedacios, pero una disciplina. Vino muchas veces caminando de la casa de su familia, que estaban aquí en la capital, y verlo ahora, el único atleta dominicano que ha clasificado en dos diferentes eventos individuales, y ranqueado en un evento de velocidad de 100 y 200, que los latinos no dominamos. Y he estado en la final, en ambos mundiales, y llegó a ser parte del relevo mixto, que ganó plata en los Juegos Olímpicos, oro en el mundial del siguiente año. Entonces, ver a él, y muchos más, pero principalmente él, que es quien ha logrado tanto de mi academia. Verlo triunfar, verlo aspirar a comprar una casa, construyendo algo para su familia, un carro que no tiene que caminar allá. Son cosas sencillas, que uno lo ve como nada, pero sabiendo que no es tan fácil para ciertas personas en nuestro país, y poder aportar a eso, me lleno de satisfacción, y me hace querer seguir aportando, y ayudar a estos muchachos, no solamente que sean atletas, que se gradúen, que se ponen importancia en los estudios, y que cuando se retiran, o cuando dejan el atletismo, que sean mejores seres humanos, y que pueden inspirar a otros, como yo lo inspiré a ellos. Correcto, pero como también tú, después que te retiraste, mira a lo que te has enfocado, en entrenar, en crear atletas con las condiciones, y el entrenamiento para obtener un oro, para llevarlos a lo máximo. De vez en cuando, yo, ella, ella está haciendo algo, y yo entro, y yo, wow, y ella se asusta.